El 26 de enero del presente año, a las 10 de la mañana, se reventó el tubo del oleoducto norperuano, entonces ha derramado el crudo, entonces la empresa Petro Perú han hecho siete pozos como para recogerlo, pero con la lluvia y tormenta que ha habido, entonces ha rebalsado y se ha derramado al río Chiriaco. Han contaminado a la orilla del río Chiriaco, como ha habido una represa del río Marañón, entonces ha habido cauces que han entrado en las chacras y han contaminado. Según ellos dicen que van a recoger ciertos momentos que tienen que hacerlo para restablecer todo, digamos, lo perdido del petróleo, pero aún todavía no comienzan. En el mismo tubo que se ha reventado están recuperando toneladas de toneladas de crudo. Entonces ahora se está pensando a ver cómo van a indemnizar, cuánto tiempo tiene que demorar para poder sembrar, porque los cultivos de plátano, yuca y otros han sido afectados, afectados porque prácticamente las chacas ya no sirven porque ya están contaminados y eso nos preocupa bastante. Creo que el Estado tiene que tomar en cuenta eso. Ahora, por otro lado, por el río Morona, a la altura de la quebrada Mayuriaga, también se ha reventado el petróleo, hay un derrame terrible. Y entonces todo eso lo están viendo Petro Perú. Creo que no sé hasta qué momento van a terminar. Según ellos dicen que va a demorar seis meses para poderlo, digamos, recuperar los perdidos del petróleo crudo. Y así las cementeras van a quedar más o menos regulares. Eso es lo que nos informan, pero nada, estamos seguros. Y hay problema en todas las comunidades de la ruta.